Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Viva Moralos! ¡Viva! ¡Viva Moralos! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! 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 ¿Qué pasó en Televisa? ¡Gracias! admin ¡Gracias! 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 Mi nombre es Horacio Núñez Saucedo, también soy iniciador de la cabalgata, ¿verdad? Y el estar aquí, como que me lleno de energía, es una alegría grande que siento estar aquí y gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de que hasta el día de hoy no he fallado a ni una y para mí es una satisfacción remontarme a los tiempos aquellos, ¿verdad? Y es muy bonito. Mi nombre es Lorenzo Aguilera López y participo desde la primera o antes de la cabalgata porque soy de los fundadores y para mí pues es un honor grande el estar participando aún a los 17 años de su inicio y sigo viviendo el momento aquel en que Morelos hizo la invitación a los 16 de sus confianzas y al estar aquí quisiera yo infundir a todos mis compañeros a todos los que participan, que respetaran lo que estamos representando porque no es una verbena, es una conmemoración del inicio de la revolución. Es mi gafete de la primera, como comandante. Desde 1995. Así es, comandante del quinto pelotón de infantería. Sí, tengo la oportunidad de servir al evento cívico patriótico más grande del año en Huatama, que es la 18ª edición de la cabalgata de Morelos. Me pidieron las autoridades municipales que los ayudara en la organización y asistimos a la primera reunión de organización en Indaparapeo y ahí me hicieron el favor de nombrarme coordinador general por dos años de este evento cívico patriótico con el que rememoramos el paso del generalísimo Morelos cumpliendo con la misión que le comendara a Hidalgo el 20 de octubre en Indaparapeo para levantar en armas a los pueblos del sur con rumbo hacia el puerto de Acapulco. ¡Hidalgo! ¡Venganlo siempre presente si quieren tener amigos! ¡Venganlo siempre presente si quieren tener amigos! ¡Venganlo siempre presente si quieren tener amigos! Para el cambio, coloquen sus bestias, sus animales en la sombra para poder iniciar con nuestro acto... ¡Listia! ¡Listia! ¡Multa y mire! Representantes de Intamparapeo, de Villamadero, de todos. ¡Venganse! ¡Cámbaro! 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 Iniciamos. ¡Un, dos, tres! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡El acero a prestar y el brido! ¡Y retiemblen sus centros la tierra! ¡Al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiemblen sus centros la tierra! ¡Al sonoro rugir del cañón! ¡Siño patria! ¡Tú sienes de oliva! ¡De la paz del arcángel divino! ¡Que en el cielo tu eterno destino! ¡Or mis en el cielo tu eterno destino! ¡De la paz del circuito! ¡Y retiemblen sus centros la tierra! ¡Que en el cielo tu eterno destino! ¡E kilo a prestar y el régimen escape! ¡De la paz del acero! ¡O castro en un cristal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viva Morelos Viva 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 Televix Viva 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 Für Viva 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 ¡Gracias!